Adrián González, Divecol Fortes, ese producto que nos va a ayudar a combatir el colesterol, la enfermedad silenciosa del siglo XXI, que así la llamo yo, porque cuando miramos la analítica nos llevamos las manos a la cabeza. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tienes toda la razón. Divecol Fortes es alternativa a las personas que dicen oye, los medicamentos me producen muchos efectos adversos y he dejado de tomarlos. No hay que dejar de tomar ningún medicamento que influya en disminuir el colesterol y por lo tanto controles el riesgo cardiovascular. Por eso proponen esta alternativa natural a base de la levadura arroz rojo fermentado, el policosanol de la caña de azúcar, interrumpen la fábrica del colesterol por parte del hepatocito, que es la célula hepática, la célula del hígado, donde se fabrica el colesterol. Además, fitoesteroles vegetales que bloquean la absorción o, mejor dicho, compite con el colesterol de la dieta, de las carnes, sobre todo de origen animal. Y de esta forma, pues, estamos protegiendo las células, que no se acumula el colesterol, que no se oxide, sobre todo, con ese xilimarina, el cardomariano y con enzima Q10. Eso es Divecol Fortes. Dos cápsulas antes de ir a la cama y mantenemos a raya el colesterol y, sobre todo, Isabel, mientras dormimos, que es lo más importante. Bueno, y además te lo llevan a casa. Mañana vuelve el frío. Y hasta el miércoles de la semana que viene, frío pero pelón. Pues para farmaciamundonatural.es. 446-0000. Ya, te lo llevan a casa y ya está. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. ¡Gracias por ver el video!